Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos. José, Don Roy, doctor, de verdad es un placer estar por acá compartiendo muchos amigos, pienso yo, es muy divertido, es el tiempo tan cortito, que esperamos que estemos rindo un poco más. Sí, hoy vamos a hablar acerca del tema de la factura electrónica, pero también hay mucho interés en la gente, que hablemos sobre el IVA en el caso de la zona de Los Santos, con relación a los alquileres de locales comerciales y residencias, porque hay mucha confusión, mucha situación difícil en la zona y en todo el país. Hoy conversaba con la alcaldesa municipal de Tarazú y es preocupante ver la cantidad de locales que están desocupando aquí en San Marcos. Creo que no sucede lo mismo en Santa María ni en San Pablo, porque el manejo que están dando los propietarios al arriendo es tal vez un poco, tal vez más ajustado a la realidad. Pareciera que en San Marcos hay una sobrevaluación de los inmuebles. Bueno, es un problema de cada dueño, uno no se puede meter en ese tema, es un derecho al libre comercio. Pero vamos a hablar también sobre ese tema y así es que por esa razón hemos invitado hoy nuevamente a don Eduardo Carvajal, general de la compañía de MOI, para que nos hable un poquito al respecto, pero como ya nuestra costumbre, vamos a hablar de salud con el doctor Jorge Roldano. Muy bien, bueno, hoy les quiero hablar sobre dos términos que utilizamos mucho en medicina, respecto a los estudios de laboratorio o gabinete, dígase ultrasonido, rayos X, TAC, resonancias, etc. El primero es la especificidad y el segundo es la sensibilidad de un examen. Un examen es muy específico cuando logra detectar altos porcentajes de una enfermedad. Entonces, por ejemplo, un examen que tenga un 90% de especificidad quiere decir que cuando se hace ese examen, el 90% de los enfermos se detectan, se les detecta la enfermedad que se está buscando. Ese es lo que hablamos de especificidad y la sensibilidad es la cantidad de personas de falsos negativos. O sea, si el examen, por ejemplo, se lo hicimos a 100 personas y en los resultados nos sale que 80 personas están sanas y solamente 20 personas están enfermas, pero en la realidad hay 40 personas enfermas, quiere decir que el examen no es tan sensible. Entonces, nosotros tenemos que buscar estudios que sean muy específicos y muy sensibles para hacer diagnósticos. ¿Por qué traigo todo esto? Porque hay un examen que todos hemos escuchado hablar, que es el antígeno prostático específico. Bueno, es un examen que se detecta una sustancia que solamente es producida por las células prostáticas. Y se llama antígeno prostático específico porque tiene una alta especificidad, pero no es del 100%. Y a eso es a lo que voy. Hoy, recientemente se publicó un estudio muy serio que demostró que el antígeno prostático específico no es tan específico. O sea, que hay personas que presentan falsos negativos. ¿Qué es un falso negativo? Se le dice a la persona que su examen salió normal, no tiene problemas con la próstata y resulta que sí había un problema con la próstata a pesar de que el examen esté normal. Eso lo que quiere decir es que los hombres mayores de 45, 40 años, que tengan obesidad, que sean sedentarios, que fumen, que tengan familiares que hayan presentado problemas de próstata como cáncer o hiperplasia prostática y en general todos los hombres, pero ellos, los que acabo de nombrar con más razón, deben hacerse el examen físico. O sea, el tacto rectal no puede ser sustituido por el antígeno prostático. Esa es la conclusión que dio este estudio, que es un estudio muy serio y que pone las barbas en remojo porque muchos médicos hemos estado confiando más de lo que deberíamos en el antígeno prostático, que no es tan específico. Gracias, doctor. Es un muy buen consejo. Yo sé que hay un gran temor de parte de los hombres a realizar este examen, pero hay que hacerlo para estar... No, aquí les digo, y es un tema completamente machista. Es un tema machista de que a mí no me van a introducir nada por ahí, etcétera, etcétera. Simplemente es usar el machismo para no hacerse un examen que todos debemos hacerlo. Bien, gracias, doctor. Vamos a hablar de... Perdón, a la nota de la semana con el licenciado Naranja Barco de Don Roy. Gracias, don José. Bueno, este mes no solo arrancó el tema de presentaciones de IVA, sino también el IVAN, que es otro tema que no tiene nada que ver con el IVA. En realidad, IVAN con B, por sus siglas, por su nombre en inglés. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Si las personas se tienen que acercar a las instituciones financieras. En realidad, no, esto lo están haciendo todas las instituciones financiero-bancarias del país. Ese es el número. Ahí pues tiene el código de país, según normativas, en este caso ISO, ¿verdad? El dígito verificador, la institución bancaria y el número de cuenta. Entonces, todas las personas que tenemos alguna cuenta bancaria, ya si revisamos en Internet Banking o solicitamos algún estado de cuenta, vamos a encontrarnos con ese número. ¿Cuál es la ventaja del IVAN? Que si vamos a hacer una transferencia, antes teníamos que decirle a la persona, mira, te doy el número de cuenta y esa es del Banco Nacional. O esa cuenta es del Banco de Costa Rica. Ya no, ahora sencillamente damos el IVAN y este número ya contiene la información suficiente para saber de cuál institución bancaria o a cuál institución bancaria pertenece la cuenta. Igual, si queremos hacer transacciones a otros países, entonces este número, al ser un estandarizado bajo las normas, ¿verdad? O sea, en este caso de ISO, entonces es reconocida para realizar cualquier tipo de transacción bancaria. Y es que ahora es obligatorio, ya es obligatorio que ya van a quitar las otras cuentas, o sea, van a estar los números de otras cuentas, pero para hacer transferencias tiene que ser específicamente con este número. La ventaja también que tiene este número es que se le están asignando a las tarjetas de crédito, por ejemplo, un número, cuando yo uso mi tarjeta de crédito en dólares, tengo un número de IVAN, y cuando yo uso un colón, tengo otro número de IVAN, al cual yo puedo hacer, por medio de una transferencia de cualquier banco, el pago directamente a la tarjeta. Ningún banco pide datos acerca del IVAN. Siempre caemos en alguna trampa, ¿verdad, Don Eduardo? Bueno, me ganó las palabras, de verdad. Nosotros, yo tengo dos empresas, la otra empresa de Cicom, no está más en el área bancaria, no tienen idea la cantidad de estafadores que hay. Más, no hallamos muy lejos, ayer me llamó un estafador, ¿verdad? Hay dos cuentos que están ahora de moda, para que les den atención. El IVAN, definitivamente, ¿verdad? Y luego el cuentito de que lo llama el Ministerio de Hacienda por temas de factura electrónica. Yo ayer no tenía tiempo, estaba muy ocupado, y le dije, mira, discúlpame, no sé en qué ámbito me estás llamando, pero no tengo tiempo para atenderte ahora, ¿verdad? Pero a veces los chicos nos cuesta, nos cuesta hacer, responder y cortar esas llamadas, ¿verdad? Y es siempre sentido común, y termino con esto. Perdón, pero creo que es importante. Vean, nosotros hemos hecho campañas al interior de la empresa para llamar a nuestros clientes. Y de repente asignamos, por ejemplo, a una persona, mira, llámate a dos mil clientes. Y dice, es un, rapidito, olvídese. O sea, pasa mes y medio y no ha terminado de llamar a las personas. Ahora, el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, un banco nacional que tiene un millón de clientes, ¿en qué momento va a llamar un millón de clientes? Es imposible. Entonces, simplemente, no puede haberse más. Sentido común. Sentido común. Entiendan, Eduardo, ¿qué es Dimoy? Porque es importante dimensionar qué es Dimoy para que la gente entienda por qué vamos a hablar de factura electrónica y por qué vamos a hablar también de IVA. Sí, claro, muchas gracias. Entonces, vean, vamos a ver, Dimoy es un conjunto de herramientas que tiene apoyo para todo lo que está muy de moda, que es lo que es la factura electrónica. También tenemos módulos para hoteles, módulos para restaurantes, módulos para diferentes tipos de empresas. Nos integramos mucho con grandes empresas, ¿verdad? Para poder que facturen a través de nosotros. Y, básicamente, lo que tratamos de hacer es que las cosas sean lo más simple posible, ¿verdad? Ese es el objetivo que andamos buscando. Ahora, Don Roy, disculpen, quisiera ser contador, ¿verdad? Porque, ay, yo decía, entre oro y mi broma, hace un mes a nosotros nos tocó vivir la locura absoluta que fue cuando se hizo el cambio y la introducción del IVA y cambió toda la factura electrónica que tal vez sería bueno hacer un repasito rápido, ¿verdad? Sí, sí. Pero, híjole, ahora la segunda bala le toca a los contadores, ¿verdad? Y estas declaraciones de impuestos que hay que hacer ahora, para nada son sencillas, ¿verdad? ¿Y qué tratamos de hacer nosotros en nuestros productos? Bueno, tratar de simplificar en la medida de lo posible estos procesos que sean lo menos dolorosos posibles. Sin que caigan en la trampa de que no hay nada automático, ¿verdad? O sea, al final se ocupa un experto, un contador experto que ayude a hacer las declaraciones, ¿verdad? Pero, bueno, eso podemos irlo hablando más adelante. Don Eduardo, ¿cuáles son los errores más comunes que se convierten actualmente con la factura electrónica? ¿Qué? ¿Qué les ha dejado ya a ustedes el sistema? Porque, bueno, hubo un periodo de prueba, los distintos sectores fuimos entrando en el sistema y ahora ya con una realidad que es que también la factura genera el IVA, ¿verdad? Sí. Y eso carga automáticamente el IVA y eso implica otra gestión más del contribuyente, digamos así, o de los que prestamos servicios a diferentes entidades o personas. y lo que hemos escuchado al principio era lo difícil que era subir la factura electrónica, ¿verdad? Y ahora realizar la declaración para pagar el IVA. Vea, yo creo que subir la factura electrónica ahora es como la cosa más simple del mundo, ¿verdad? comparado con el IVA. No quiero meter miedo, ¿verdad? Simplemente es que hay que prestar la atención. Vea, qué buena pregunta que me la hace y qué dicha porque estamos en un momento de oro, si me permite esa expresión. Y les voy a decir por qué. Hacienda nos está dando permiso de hacer ajustes y correcciones cuando nos equivoquemos, que nos da mala fe en los procesos de factura electrónica. Entonces, hay mucha gente que no está facturando bien. Y creo que es importante que ahora hablemos un poquito acerca de eso, ¿verdad? Porque a final de cuentas todo eso puede terminar en multas, que eso es lo que no queremos. Muy elevadas. Y muy elevadas. Vea, nosotros, el top ten de las llamadas telefónicas y lo que siempre hemos detectado. Número uno, número uno. Y por favor, por favor, por favor, si usted tiene una contabilidad, usted necesita sus gastos, acuérdese que es importante pedir la factura y recibirla en su correo electrónico. Pero mucha gente dice, ya, listo, ahí murió. Y para Hacienda hay una trampa, perdón, hay trampa en esto, ¿verdad? Hacienda dice, si usted le emiten la factura a su nombre, todo bien. Pero si usted la quiere usar en su contabilidad, usted la tiene que tomar esa factura que se la enviaron y volverla a mandar al Ministerio de Hacienda para decirle, señores del Ministerio de Hacienda, esta factura la voy a usar como un gasto. Eso es ya la aceptación de la factura y vamos a ir a la primera pausa porque ese tema da para mucho, don Eduardo. Y entonces me dicen que vamos a la primera pausa y regresamos hoy hablando con el ingeniero Eduardo Carvajal de la empresa Nimoy acerca del tema de la factura electrónica, continuando con nuestros programas que hemos tenido en el pasado con don Eduardo y que muy amablemente ha querido continuar con nosotros para que, hasta que no sea un tema totalmente dominado por todos los contribuyentes, no dejar de hablarlo. Y aquí, pues también, como dice don Eduardo, hay un actor muy importante que es el contador. Y en ese sentido, pues también don Roy se ha especializado para servir a toda la gente que ocupa los servicios contables, que prácticamente son todos ahorita, no hay casi nadie que se pueda mencionar de tener un servicio de contabilidad. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se remite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Alta Visión, un canal de Copesantos RL. Y este programa estará en YouTube a partir del día miércoles, después del repris que se da a las 7 de la noche. El sábado pasado falleció don Rafael Naranjo Barrantes, que era uno de nuestros invitados del programa hace algún tiempo. Para él y para su familia, pues nuestra muestra de condolencia, ya él está en la casa del señor. Perdón, don José, y don Saúl Vindas también. También, don, perdón. Él fue seguidor fiel del programa. Del programa, leemos, ciertamente es un cliente de la oficina que falleció don Saúl Vindas, lamentablemente, también la semana pasada, creo que fue el viernes también falleció don Saúl Vindas. Para su familia también, nuestras condolencias allá en San Pablo de León Cortés. Don Jorge Calvo, que es de San Isidro de León Cortés, que es un fiel oyente del programa Hablemos, que nos felicito a todos, porque los programas que tenemos acá son de gran altura. Él dice que no pierde un programa él y su familia. Ahí me lo encontré en Santa María de Ota, comiendo chicharrones y tomando espumas el sábado pasado. Una actividad muy linda que tenían los Mena en Santa María de Ota. Y también, don Rafael Fallas, él es del Salado de la Sabana de Tarazú. Dice que no se pierde un programa también de Hablemos, nos lo dijo ayer ahí en Copa San Marcos, donde coincidimos, así que para don Rafael Fallas Fallas, nuestro saludo y que continúe en sintonía de Hablemos. Hoy, como decía, estamos hablando con el ingeniero Eduardo Carvajal de la compañía BIMOY, expertos en el tema de facturación y también, a raíz de todo esto, manejan bastante bien el tema del IVA y vamos a estar hablando en la parte final del programa acerca del IVA y la aplicación en el tema de los impuestos de adquileres de locales comerciales y también de casas de habitación, porque genera mucha inquietud esto a nivel de inquilinos y propietarios. Y eso, incluso hay mucha gente que también está cometiendo abusos con el tema del IVA y asustando a la gente y tirándole la pelota a los políticos de turno por el tema del IVA, pero toda la gente que conoce sabe que era algo importante que tenía que suceder en el país en el tema de las finanzas públicas y eso, pues, está en la aplicación y ya creo que no hay vuelta de hoja, simplemente hay que ordenarse para aplicar las cosas como deben de ser. Don Eduardo nos está explicando que no solamente es en la infraestructura por el servicio que se presta, sino que la persona que quiere aplicar esta infraestructura como un gasto, o sea, como una regala, pero como un gasto, también tiene que aceptar la factura y ahí el que no la acepta después no puede aplicarlo dentro del gasto, dentro del tiempo o el plazo que la misma ley establece. Pero aceptarla es subirla, es confirmarla. Confirmarla. Fíjame, la sube a la página del Ministerio. Ya, eso es confirmarla. Usted la sube y, digamos, usted va a una gasolinera y ellos suben la factura, hablando de ejemplos de gasolinera, y usted tiene que aceptar en el sistema esa factura. En otras palabras, Hacienda sabe que le emitieron una factura a usted, doctor, todo bien hasta ahí, pero Hacienda dice, ¿la va a usar o no la va a usar como un gasto en su contabilidad? Para mí no la va a usar, salvo que usted coja esa facturita que recibió y le indica a Hacienda que la va a utilizar. Y que es cuando la sube. Y hay un plazo para eso. Y para eso tenemos nada más los primeros ocho días hábiles del mes siguiente donde fue emitida la factura. O sea, en este momento todo el mundo debe estar aceptando las facturas y confirmándolas, las del mes pasado, ¿verdad? Eso es muy importante. Tal vez rápidamente, de los errores comunes, que creo que, si me los permiten, voy a repasarlo muy rápidamente. Hay otro error muy común y es que, a partir de ahora, desde el primero de julio, los tiquetes electrónicos ya no se pueden usar en la contabilidad. Y eso es muy importante. Eso quiere decir que, aunque el tiquete tenga mi nombre y se parezca a una factura para Hacienda, eso no es un gasto válido, ¿verdad? Entonces, eso es otro cambio muy importante que la gente se le está olvidando. Es decir, don Eduardo, si está en un supermercado, de nada sirve recibir el tiquete del supermercado, sino que hay que pedirle que me envíen la factura. Y ya los supermercados están haciendo el cambio. Sí. Ya la mayoría están ahora mandando factura electrónica. O sea, en otras palabras, lo que usted tiene que hacer es, en el comercio deberían de preguntarle, ¿quiere tiquete o factura? Si usted quiere tiquete es porque simplemente no necesita ese gasto para su contabilidad. Y si quiere factura, por favor, por favor, por favor, dé todos sus datos, dé su correo electrónico, dé la cédula, física o jurídica, todo lo que sea, para que salga bien la factura. Si no, no la va a poder usar en su contabilidad. Hay otro error que es muy importante que voy a decir. El contador es amigo y es no contar con un buen contador. Mucha gente ahora, hay un error muy grande que se va a empezar a dar y es que mucha gente dice, el mes pasado no facturé. Entonces no tengo que hacer nada. No, es que hay que, aunque usted no haya facturado, su facturación ha sido cero, usted necesita hacer la declaración, la de 104, ¿verdad? Que es la del IVA, ¿verdad? Como mínimo. Y si no la hace, lo pueden multar. Y vean, eso luego lo podemos hablar, pero tal vez aquí don Roy no me deja mentir. Yo entre broma y broma digo, bueno, para poder hacer esa declaración hay que estar en paz con Dios, con Hacienda y tener un contador amigo, porque de verdad, qué declaración más extensa se fueron a inventar, ¿verdad? Es otro error muy común. También hay otro error que hemos visto montones, ese sí lo hemos visto mucho, y es que ahora las facturas electrónicas, cuando se se emiten, las tiene que hacer como una actividad económica. Tiene que decir, hay personas que tienen varios negocios, alquilo y además doy servicios, soy un doctor y tengo un local, entonces tengo dos actividades. Entonces, cuando usted factura, ya no solamente factura, sino decir, aquí estoy facturando en el contexto de yo doctor, o estoy facturando en el contexto de yo persona que alquilo un local, ¿verdad? Entonces, eso hay que indicarlo. Y muchas personas tienen mal actualizada su actividad económica, y el problema es que antes decían, eh, ante la duda voy a registrar ante Hacienda 20 actividades económicas, para estar seguro que puedo hacer de todo. Pero cuando ahora tengas la declaración de la D-104, por cada actividad económica usted tiene que decir qué pasó, y ese es un problema, ¿verdad? Y creo que aquí el error no me deja mentir, ¿verdad? Y hay otro error, y hay otro error, y ya termino este tema, pero creo que es importante, porque tenemos una ventana de tiempo que hay que aprovechar, y es que podemos corregir las cosas si nos equivocamos, ¿verdad? Así es. Y hay otro error que tal vez no todo el mundo le ha puesto la atención, y es la unidad de medida. Usted me dice, ¿de qué me estás hablando? Resulta que las facturas electrónicas, cuando usted factura, usted dice que está facturando. Yo estoy facturando, voy a vender 5 unidades de, y usted pone 5 cuchillos, 5 unidades, ¿verdad? Hacienda necesita saber qué es un producto y qué es un servicio. En otras palabras, ¿cuándo estoy vendiendo un hoja de papel? ¿Cuándo estoy vendiendo mis servicios profesionales, por ejemplo? En la unidad de medidas no desestablece eso. Entonces, si usted lo que es, es, si yo lo que estoy, si yo pongo, mucha gente estará facturando usando unidad. Yo facturo una unidad de mi hora profesional. Para Hacienda eso es un error, porque para Hacienda usted está facturando, no está facturando un servicio profesional, sino que está facturando un producto. Suena muy sencillo, pero no lo es. Por ejemplo, les voy a dar una, les voy a dar algunas ideas, algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo facturo alquileres de casas, tengo que usar la unidad de medida AL, que es alquiler. ¿Vean qué río? Si facturo un alquiler comercial, tengo que usar la unidad de medida ALC, que es alquiler de uso comercial. Si doy un servicio profesional, porque soy un médico, soy un ingeniero, tengo que usar la unidad de medida SP, servicio profesional, y ahí nos vamos. Esto es algo que hay que prestarle mucha atención, porque va a llegar un momento en que Hacienda va a hacer la declaración automáticamente por nosotros. Y si no estamos facturando correctamente, Hacienda va a interpretar mal lo que estamos haciendo. Por eso es que yo siempre, en broma y broma, siempre digo, el contador es su amigo. Ah, bueno, está en la pantalla. Ya lograron reducir ahí a lo que usted nos envió, don Gavar. Buenísimo. Entonces, como ustedes ven ahí, si ustedes están facturando servicios, alquileres, por ejemplo, un hotel. Uno te mira aquí, y me decía, es que yo no facturo días, yo facturo noches. Sí, sí, pero hay que usar la unidad de medida del día, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que se le dice al Ministerio de Hacienda, esta factura es de un servicio, no es de un producto, no está vendiendo usted una hoja de papel, no está vendiendo algo, ¿verdad? Entonces, ese es un error muy común y que realmente los invito a que le presten atención. Y lo último, y lo voy a repetir, es, busquen un buen contador. Vea, no se la jueguen, por lo menos para la primera declaración, créanme, les va a salir más barato que un contador les ayude a hacer la primera declaración, sino hacerla bien a hacerla completamente mal, ¿verdad? Entonces, esto es como así, de muy grueso modo, lo que yo les puedo decir de los grandes errores que están cometiendo las personas, ¿verdad? Y es importante tomarlo en cuenta. Don Roy. Tal vez sobre este mismo tema, compañeros y don Eduardo, algunas empresas que venden el tema de la factura electrónica, que venden los servicios de factura electrónica, que no es el caso de Imoy, porque me consta, le están diciendo a sus clientes que no necesitan un contador, que ellos le resuelven. Recordemos, y aprovecho para pasar el comercial, ¿verdad? El artículo 32 de la ley orgánica del Colegio Contadores establece que toda contabilidad que no sea realizada por un contador privado es ilegal, aunque sea un contador público. Si no está incorporado al Colegio Contadores Privados, no ejerce de manera ilegal, por lo menos en el tema de contabilidades. El asunto es qué decirle a esa gente, ¿verdad? Porque por ahí el director de tributación también se dejó decir que la declaración la podía presentar cualquier persona, después rectificó lo que había dicho, porque definitivamente si la persona no tiene el conocimiento mínimo de la ley, es imposible, no va a poder procesar la declaración. Vea, don Roy, no soy ingeniero, no es culpable, entonces yo doy muchos ejemplos de ingeniero, ¿verdad? Ya hace como casi 30 años cuando yo estaba estudiando, allá en esos tiempos de la universidad, yo aprendí un principio básico, ¿sabes qué fue lo primero que me enseñaron en el área de tecnología? Un principio básico de procesamiento. ¿Basura entra? Basura sale. ¿Qué pedo, verdad? Pero en el fondo lo que está diciendo es si usted mete información equivocada en la computadora, la computadora le va a sacar información errónea. No hay ningún programa, y eso es importante tomarlo en cuenta, no hay ningún programa mágico que simplemente llega y diga, ah, claro, viendo este programa, viendo sus facturas, esto es un gasto, esto es una compra, este IVA se lo puede usted acreditar y este no. Eso se ocupa criterio. Y a veces yo he estado con contadores que pasan horas de horas de horas analizando y analizando los contextos para ver cómo manejar una cosa o la otra. Entonces, de verdad, yo les digo, ¿está el caso feliz? Soy un ingeniero, hago mi facturita y tal vez ese lo puede hacer, digamos, con la ayuda de un contador la primera vez y luego puede seguirlo haciendo. Pero también les voy a decir algo, tengan cuidado, porque ya las contabilidades ya no se vuelven a llevar por año. Verá, antes, siempre voy a decir ejemplo, antes llegaban los clientes ingratos, ¿verdad? No ingratos, pero digamos, llegaban los clientes con una caja así, ¿verdad? Y el regalo de fin de año, ¡Ho, ho, ho! ¡Tamo, señor contador! Ahora son mensuales. Y le hago una caja llena y ver cómo hace, porque ocupa que me presenta... Desde que tenemos que ir a la nueva pausa, vendemos para que el doctor le haga también las consultas a don Eduardo, igual que Roy, y si alguien quiere enviar alguna consulta, pues, le pueden mandar al WhatsApp o aquí al canal y ahí nos la trasladarán. Solo que, como la agenda, el espacio es muy poco para la agenda que es tan grande, pero si hay una consulta específica, podemos con mucho gusto procesarla. Vamos a la pausa que regresamos hoy conversando con el ingeniero Eduardo, don Eduardo Carvajal, del gerente general de la compañía DIMOY, que brinda el servicio de facturación a nivel nacional a entidades bancarias, a profesionales, a personas físicas, comunes y corrientes, también, como somos todos nosotros y, este, es una compañía totalmente consolidada en el país y en la cual podemos confiar en lo que es el sistema de facturación electrónica. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Alta Visión Canal de Cope Santos RL. Hoy hablando con el ingeniero Eduardo Carvajal de la compañía DIMOY, acerca de la factura electrónica y también vamos a hablar con él sobre, un poquito, sobre el IVA, sobre todo en los temas de alquileres de locales y de casas porque hay mucha confusión al respecto. Pero queremos acotar este tema con don Eduardo. Doctor, ¿tiene usted del tema de la factura electrónica alguna consulta? De hecho, aquí nos enviaron una y quiero pasársela. Dice, si un propietario debe pagar un impuesto de patente por concepto de su declaración de patente de la municipalidad por el monto declarado a la misma ¿en qué incide en que sean dos impuestos por una misma actividad comercial? Estaba confusa porque hay IVA y hay impuestos territoriales. A mí también hay impuestos territoriales. Entonces, sería que tal vez aclarar a qué se refiere. Sí, a nuestro amigo televidente que nos acaba de enviar esta pregunta solicitamos ampliarla en más explícito para poderla contestar. La factura electrónica ¿tiene alguna consulta para don Eduardo? ¿Alguna duda? El tema de lo que estamos hablando ahorita que es importante aclarar hablar. ¿Cómo se anula una factura? ¿Qué pasa? Porque lo acabo de ver casualmente en mi sistema. Fui a una cafetería X me enviaron una factura electrónica mal hecha no nos dimos cuenta mi secretaria la subió y esa es una factura por un gasto de un millón de colores en una cafetería. Su secretaria la aceptó. La sube la cafetería. Ella la sube y la acepta. Y su secretaria la aceptó. Porque no lo revisó porque no tiene la pericia para hacer eso. No la culpa. Es un error muy común. Es un error muy común. Y ahí lo que pasó es que en lugar de poner mil colores se le hubiera dos ceros se le hubiera poner el punto y se le hubiera un millón de colores. Vean y en esos casos hay mecanismos por dicha. ¿Verdad? Cuando uno coge la factura inmediatamente se le dice haciendo la voy a usar mi contabilidad es porque la estoy aceptando. ¿Verdad? Entonces lo que hay que hacer es antes no se podía ahora la norma lo permite usted tiene que buscar entre todos sus correos electrónicos ese correo que recibió volver a coger el archivito de XML y subirlo nuevamente haciendo y decirle rechazo este gasto rechazo esta factura para que Hacienda para que Hacienda sepa que esto no va a ser usado en su contabilidad que usted no va a tener ningún problema porque lo va a hacer decir y eso perfecto. Pero lo interesante es que pareciera que es un problema con la generación de ciertas empresas en el tema de la factura electrónica porque en una misma página me encontré más abajo otra por 40 millones de colones en lugar de 40 mil colones y vea ese error esos son vamos a ver yo nunca hablo de la competencia pero hay empresas empresitas y empresititas entonces eso refleja que están a veces buscan una solución muy barata y ahí lo barato sale caro a nosotros nos ha pasado de todo con nuestros clientes una vez un cliente le pasó que empezó a recibir facturas como esas pero no recibió dos o tres recibió cien facturas porque se equivocó el sistema y todas con numeraciones diferentes en ese caso mi recomendación es tomase el tiempo y súbala una a una y diga a la hacienda no la voy a usar la voy a rechazar tal vez perdón compañeros importante la parte al agregarle a eso la parte contable porque alguien podría decir bueno al fin de cuentas ese gasto yo no lo hice pero al estarla aceptando tendría que justificarlo en el de 151 también entonces una factura por ejemplo por 40 millones como el caso del doctor no tendría forma de respaldarla verdad lo que estoy viendo es que son muchas incluso voy a decirlo tengo una de copesantos por 54 millones de colones evidentemente es un error verdad sí hemos subido varias que vamos a tener que resolverlo pero el problema es que entonces nos están generando facturas mal hechas pero se pueden rechazar ahora se pueden rechazar y mi recomendación es rechácelas en qué tiempo se consolida o sea si no lo rechaza el doctor en qué tiempo ya lo puede hacerlo vamos al 10 de julio lo correcto es que la norma lo que dice ahora aunque te dicen no está siendo estricto es usted debería llamar al comercio desgraciadamente y pedir que anulen esas facturas porque el problema o un buen tico la bronca la tiene el comercio verdad también que emitió eso pero para que ellos puedan anular esas facturas usted las tiene que rechazar primero verdad si ya las aceptó eso es muy importante y justamente esos son los temas que hay que prestar atención a la factura electrónica en los pequeños detalles está la gran diferencia por ejemplo su asistente debió normal coger una factura subirla y aceptarla y ya pero tal vez no ve el impacto fiscal que puede tener el hacer eso verdad entonces ahora existe la perdón que no interrumpa porque me acaban de contestar en una de los emisores que piensan que el problema no son ellos emitiendo la factura sino que es la empresa que yo contraté voy a decirlo se llama Juli la que yo contraté para subir esa factura es que pareciera que hay algún problema entre ambas vamos a ver porque perdón tengo tengo un gasto ahorita por 54 millones otro por 25 millones otro por 52 millones no todo el uso y yo como buen médico no sé nada de esto hasta ahora no lo hizo porque estamos en el programa no lo había visto de 160 facturas que hemos subido yo creo que hay como 100 que están en millones no en miles puede ser un problema de su proveedor verdad aquí lo que manda siempre es el archivo xml que eso es la factura entonces lo que hay que hacer es yo le recomendaría mándale algunos ejemplos a su proveedor y dígale qué es lo que está pasando ellos le deberían de poder ayudar pero sí definitivamente parece un tema del punto y la coma es un error muy común entonces se corren ahí los interpreta más los signos y por eso lo que no me quedó claro es el plazo para que tiene o el tiempo que uno tiene para decirle para aceptar la primera vez solamente tiene los primeros ocho días hábiles del mes siguiente o sea si yo recibo una factura hoy tengo tiempo hasta el próximo mes los primeros ocho días hábiles para aceptarla y confirmarla pero una vez que ya lo hice en cualquier momento después puede ser un día puede ser un mes puede ser varios meses después puedo rechazarla ¿por qué? porque Hacienda nos está diciendo ahora una vez que usted la confirma ya nadie más la va a poder modificar la factura original y si por alguna razón hay que ser una nota de débito no te acredito que eso pasa mucho en los comercios ¿verdad? que de repente hay devoluciones de mercancía varios meses después pues hay que hacer ese procedimiento otro error compañeros que me encontré un día de estos en una empresa es que la muchacha encargada de aceptar las facturas me dice tengo un mismo proveedor que cada vez que le doy a aprobar me la rechaza porque dice que no existe o que no coincide ¿verdad? lo primero que revisamos fue la factura las calidades de la persona y efectivamente el número de cédula jurídica tenía números invertidos que es un error también don Eduardo muy común es muy común por eso es que es muy nosotros tenemos en la empresa una persona dedicada nada más a pelearse con todos los vamos a ver en el buen sentido de la palabra estar llamando a lugares donde uno va a hacer consumos ¿verdad? o compras de la empresa porque frecuentemente pones malas cédulas no le ponen creen que no es importante claro es más ahora me pasó hoy tenía yo ay resulta que puse mi casa paneles solares ¿verdad? todo bien y la empresa me dio un poder para que la empresa que me puso los paneles hiciera todas las vueltas en fuerza y luz y ellos vieron muy natural decir bueno mejor las facturas a mí no o sea que se las manden a la empresa a los pensionados porque nos gustaría ver cómo está el consumo y en un momento yo ocupo las facturas ¿verdad? porque si yo no tengo el xml y no lo puedo subir bueno en el caso es mi casa ¿verdad? pero si fuera la empresa yo ocupo la factura así es antes de ir a la pausa don Eduardo también eso nos pasó a nosotros yo nos dijo que Roy intervino en el asunto que mi hijo Diego hizo el corte el cierre las facturas el día primero o el 2 y entonces ahí hay un conflicto porque hay gente que la está aceptando tres o cuatro días después ¿verdad? hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado y el problema es que ahora Hacienda está dejando a veces aceptar después de tiempo pero en cualquier momento Hacienda le va a decir mucho gusto esa factura que es un gasto verdadero que usted necesita para reducirla finalmente los impuestos que va a pagar no lo va a poder usar ¿por qué? porque no lo aceptó en el tiempo que la ley establece y sí si es muy importante fijarse yo siempre digo ni se complique la vida hágalo en los primeros cinco días del mes ¿verdad? porque tenemos que ser como buenos chicos dejar toda última hora y adelante por cierto la factura electrónica es un tema importante los agricultores recordemos que el tiempo se acabó ¿verdad? y ya tienen que estar resolviendo ya sea que estén facturando por régimen simplificado por régimen tradicional y el tiempo es ya ¿verdad? porque si se esperan a a octubre que es cuando tienen que empezar a facturar a hacer estas vueltas no les va a dar tiempo de verdad ¿para qué correr? eso antes de ir al cuarto ya tenemos que ir muy rápidamente don Eduardo el régimen simplificado no emite la factura si la emite vamos a ver la ley lo que dice es si yo soy del régimen simplificado no estoy obligado a emitir factura salvo que sea superior a 22 mil colones después de 22 mil colones es obligatorio por reglamento emitir factura o salvo que un cliente se la pida y en el régimen simplificado pero ahí imprimen la factura electrónica o es el papel es el papel y cambiaron las reglas no sé si es tiempo pero cambiaron las reglas del régimen simplificado las facturas que ellos emiten ahora tienen que tener un montón de información dentro de ellas es el correo electrónico el número de la cédula y algo que nos acaba la actividad económica porque si yo voy a usar de mi contabilidad una factura de compra o sea una factura de régimen simplificado yo tengo que hacer la factura de compra para reportar aquí lo que nos queda claro es que don Eduardo va a tener que volver aquí porque este tema no se va a poder acabar vamos a ir a la pausa y regresamos para que hablemos sobre el tema del IVA con los temas de los alquileres porque hay mucha inquietud al respecto hablemos en chino se llama el programa de hoy pero son temas que hay que ir aclarando y aclarando uno escucha en otros medios de comunicación que todas las semanas también están insistiendo en el asunto porque ahorita estamos todavía en el mes digamos de prueba pero ya cuando pase este mes las consecuencias pueden ser muy graves para quienes no estamos cumpliendo con la normativa tal y como está diseñada para que estemos dentro del marco de la ley y así evitar sanciones económicas que son muy fuertes vamos a la pausa y regresamos gracias por sintonizar nuestro programa hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región bien bien continuamos en hablemos un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal de la Estadivisión un canal de Copesantos RL y también estamos en vivo por Radio Cultural Los Santos para todo el mundo y este programa lo podemos ver el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche quienes no tuvieron la oportunidad de verlo al principio o hay mucha gente que lo ve los miércoles en el deprisa así es que ahí queda la opción muy rápido don Eduardo dice don Orlando Fallas de la Fuerza Roja de Tarazú buenas noches ¿cómo se tramita cuando en el taxi se recibe pago con un tratáfono? ¿se debe declarar el pago mensual ante la tributación? y sí esa sería la pregunta bueno yo creo que don Rizel que nos pueda ayudar pero básicamente lo que le puedo decir es que depende de que régimen esté los taxistas pueden estar en el régimen simplificado o pueden estar en el régimen tradicional si están en el régimen simplificado ellos básicamente estando de recuerdo van a pagar por el kilometraje ¿verdad? entonces ellos simplemente de Hacienda dicen ah hasta dígame cuántos kilómetros recorrido multiplicólo por un numerito mágico y eso es lo que me va a pagar ¿verdad? si eso fuera el régimen tradicional pues sí va a tener que tener todos esos ingresos reportados y manejarlos correctamente es un tema que sería muy bueno que lo cruzara o lo dolara con el contador y deje estás durmiendo en el taxi donde fórmula por ti ahí durmiendo don Orlando que susto le pegué porque le moví el taxi y estaba en los brazos de Morfeo doctor vamos a ver la realidad es que este espacio que nos queda lo dediquemos a hablar del IVA en cuanto al tema de los alquileres exacto entonces para los médicos que puedan estar viendo el programa si están pagando un 13% más de alquiler porque lo están pagando hay que informarles que pueden deducir de lo que recaudaron un 4% porque ellos están recaudando el 4% no un 13% ese es el tema vamos a ver tal vez si me permite voy a resucitar un poquito más perdón y agreguemos lo que pasa si por los insumos pagan un 13% por los insumos pero antes para ubicar a todos los los alquileres vamos a ver todo lo que no sea habitacional es un alquiler comercial eso es lo que tenemos que tener en cuenta recuerden que si tengo un terreno que estoy alquilando para cultivar eso es un alquiler ¿verdad? y ahora tengo que pagar el IVA entonces la ley dice que todos los alquileres todos alquileres comerciales sin importar el monto pagan un 13% de IVA eso está clarísimo ahora bien la ley permite una excepción a través de una exoneración que eso también es importante sé que no me está preguntando pero creo que es importante que lo mencionemos para no pagar el IVA siempre y cuando mi alquiler sea inferior a los 669.300 colonos sea un salario y medio base de referencia entonces para que yo pueda no pagar ese IVA ¿verdad? recordemos que tengo que inscribirme como una pyme si soy digamos si tengo una actividad normal si soy un agricultor tengo que estar inscrito en el Ministerio de Agricultura y además tengo que hacer un trámite cada 6 meses cada 6 meses en una plataforma que se llama Exonet para solicitar la exoneración del pago del IVA en el alquiler eso solo funciona eso es en locales comerciales en alquiler comercial pero eso es cualquier cosa que no sea habitacional es de lo que estoy hablando ¿verdad? o las habitacionales que tengan más de es que las habitacionales funcionan un poquito diferente ahora bien sobre el tema del alquiler lo que tengo que pagar ya este mes a todo el mundo se dio cuenta que dijeron mira lo siento mucho antes pagaba 100 colores ahora tienes que pagar 113 ¿verdad? y desgraciadamente el que paga ese IVA adicional es el consumidor final o sea es el que está en este caso pagando el alquiler recordemos ¿verdad? que si yo soy un profesional que estoy dando mis servicios y el alquiler es esencial y eso también nos puede aclarar ¿verdad? es esencial es mi actividad que posiblemente lo va a hacer entonces ese 13% que yo ya pagué a la persona a la cual yo le alquilo yo podría recuperarlo ¿verdad? de alguna manera porque cuando yo a mis clientes cuando yo a mis clientes les vendo mis servicios ahora tengo que venderlos un 13% más ¿verdad? tengo que cobrar el IVA por cierto recuerden por favor por favor por favor el IVA no es de nosotros es del gobierno nosotros somos recaudadores ese dinero o sea se me preguntan ¿cuánto subió su servicio? no mi servicio cuesta lo mismo exactamente lo que estoy ahora es cobrando un impuesto que me mandó cobrar el gobierno y es un 13% más ¿verdad? recordemos eso porque nos podemos meter en un problema muy grande porque ese dinero no es nuestro entonces resulta que si yo yo creo que por aquí tenía una una ilustración para lo que usted me estaba mencionando y es que en el caso de los alquileres si si yo soy soy un doctor y estoy cobrando el IVA en este caso usted está cobrando el 4% ¿verdad? a las personas que le pagan en efectivo paga un alquiler y usted está pagando un 13% del IVA entonces ese alquiler que usted pagó le genera un crédito es algo es un dinero que el gobierno le dice usted puede recuperar un poquito de ese alquiler de lo que usted le cobra a sus pacientes pero en el caso de los doctores como solo cobran el 4% solo pueden acreditarse ese 4% no el 13% entonces los doctores están perdiendo por todo lado pero nunca se lo diga ¿verdad? y le voy a decir por qué tal vez yo te explico un poco más de ese tallazo pero vean si yo quiero no pagar el IVA cuando voy a mi consulta médica yo tengo que pagar con tarjeta de crédito eso es lo que dice la ley de tarjeta de débito entonces el doctor dice está bien no te cobro el IVA o sea lo cobro y lo devuelvo eso es como así como funciona ¿verdad? pero el pobre doctor el doctor lo que le va a pasar es que va a recibir el pago con el datáfono y el banco se va a bajar una comisión ¿verdad? eso es normal algunos bancos además le van a retener como un 5% por concepto del IVA como una retención de IVA aunque usted no esté cobrando el IVA entonces algunos doctores ya están bastante enredados ¿verdad? porque tienen y vea esa situación Eduardo ¿qué pasa si si un mes todos me pagaron con tarjeta? yo no recaude nada ¿de dónde de dónde recupero yo lo que yo pagué? no lo va a recuperar o sea ese es el digamos va a ser difícil ¿verdad? va a ser bonito pero lo deja acumulado para lo puede aplicar para otro se puede aplicar en algún momento sí crédito entonces tal vez si claro para eso probablemente hay que llenar cinco papeles diferentes y volver a hablar en chino media hora entonces tal vez si me apeten rápidamente yo creo que es importante que le hemos de los alquileres que era un tema importante cosas que tienen que tomar en cuenta todo lo que no es habitacional es comercial esa es una forma fácil de entender cuando ustedes facturan digamos si yo estoy si yo estoy alquilando para entenderlo habitacional es la casa que yo alquilo para vivir con mi familia y que tenga un valor menor a 700 mil colones básicamente es el número redondo ¿verdad? básicamente ¿verdad? entonces todo lo comercial hay que cobrar el 13% del IVA o sea en otras palabras subieron el 13% de los alquileres comerciales salvo que la persona a la cual yo la alquilo está inscrita como una Pymes eso es importante pero no es que le dicen yo soy una Pymes y no me cobre el 13% del IVA no, no, no usted tiene que llegar cuando emite la factura emití la factura con la unidad media ALC de alquiler comercial poner el monto que sea que usted está cobrando ¿verdad? y luego la persona a la cual le está alquilando le tiene que dar un documentito con un número de exoneración que es el que usted va a introducir y le exonero el 100% en la factura si no lo hacen así se puede meter en problemas después porque haciendo lo que va a estar diciendo ¿dónde está? ¿dónde está? el IVA que usted tuvo que haber cobrado y recordemos que eso solo aplica para Pymes y si el alquiler es menor a 669.300 colonos y la Pymes tiene que tener escrito por lo menos alguien asegurado también para ser Pymes hay un montón de requisitos tengo que tener planillas tengo que tener seguros no es tan fácil ¿verdad? y cada 6 meses hay que repetir el proceso entonces tómenlo eso de verdad por favor que dicen que además es muy engorroso porque ese error que tiene 2 meses tramitando una aplicación para Pymes y todavía tiene que esperar ¿verdad? y esto de las exoneraciones sé que el tiempo se nos está acabando pero nos quedan 2 minutos don Abardo bueno también el transporte que eso pasa mucho lo mismo le quiero decir a los transportistas por favor por favor por favor si usted transporta mercancías es lo hemos visto mucho que nos llaman si usted transporta mercancías a los puertos o aeropuertos el exportador le dice no me cobre el IVA porque esa mercancía va a salir del país y muchos están cometiendo el error de que hacen la factura sin IVA eso es un error no usted es transportista y usted tiene que cobrar el IVA y tiene que decirle al exportador por favor deme su número de exoneración para yo poner una factura e introducir una exoneración del 100% del IVA si no lo hacen así usted el transportista va a terminar pagando el IVA que por no haber registrado correctamente la factura eso es muy importante entonces algo parecido pasa con los alquileres si usted hace el alquiler y no cobre el IVA y no lo justifica con una exoneración al final de cuentas la persona que alquila la que va a terminar pagando eso y va a pagar multas rápidamente don Eduardo los sistemas debería de impedir que la factura se pueda finalizar el proceso de facturación si no se anota el número de exoneración debería es correcto es correcto y por favor por favor háganlo porque de verdad el que pierde es el que factura no es el que se le da el servicio así es doctor no todo bien todo bien todo enredado todo preocupado todo enredado don Eduardo bueno yo sé que usted siempre tiene la disposición pero si esos temas tenemos que seguir creo que por lo que resta el año insistiendo en algún por lo menos un par de programas más para poder que haya claridad finalmente porque la gente tiene todavía un mar de dudas y yo quería decir el tema de los contadores disculpe realmente hay personas que no lo van a ocupar gente que tiene una actividad mínima hace una factura por mes lo que debe aprender es como subir la factura del sistema pero no tener un contador pero las personas que ejercen actividades los médicos ingenieros abogados comerciantes de cierta que no estén en el régimen significado y otros más deben realmente tener una persona que les asesore en el tema contable y que esa persona conozca también de la normativa contable porque si no lo que va a suceder es que hay gente como sucede aquí ya con multas de 11 millones de colones por no haber hecho una buena declaración de la renta antes de estar en la nueva ley ahora con la nueva ley va a ser peor el asunto yo creo que usted lo más claro no se puede haber dicho don josequil así es esto no es jugando las multas no son jugando y como dicen los viejillos antes por ahí decían a veces ahorramos 5 para luego gastar pesetas así es muchas gracias don Eduardo muchísimas gracias y lo seguimos comprometiendo no por favor si tiene cualquier duda dice su señora que lo que quiere es que usted le compre aquí más bien una quinta en la zona de los santos el número de don Eduardo perdón si el número de don Eduardo cualquier cosa si tiene alguna duda 2234-9194 y le podemos ayudar y yo feliz aquí el café es riquísimo antes de venir acá me empecé a tomar un cafecito me voy a tomar otro ahora porque es espectacular le robémonos 30 segundos nada más para darle un saludo y éxitos a don Andrés a Andrés Piedra que ya deja el canal a partir de este próximo lunes para dedicarse a otros asuntos personales y proyectos que tiene pues entonces desearle éxitos en esta nueva etapa a don Andrés así es éxitos éxitos don Andrés que se fue a especializar a España a Madrid y ya tenemos hemos ganado un gran profesional y ahora esperemos que en las actividades en las que va a incursionar pues también sea exitoso como lo ha sido aquí en el canal hoy lo vi en las noticias del canal y lo hace de una manera magistral así es que éxitos don Andrés bien muchísimas gracias nos escuchamos yo con una edición más de Hablemos con un tema también de sumo interés y vamos a volver con el tema de las facturas electrónicas y también con el tema del IVA hasta que la gente tenga claro qué es lo que está sucediendo en estos cambios trascendentales que vive el país desde el punto de vista fiscal muchas gracias y buenas noches muchas gracias don Alberto hasta luego muchas gracias buenas noches buenas noches gracias en una hora se puede abrir una bolsa en el estómago fácil fácil para empezar nuestro programa Hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región canal alta visión está en fe